Esto es Noticias Generación News, estamos en vivo aquí a través de Noticias Generación News. Bueno, en diferentes temas que hay, Ray Cruz y Carlos Chardon con ustedes, el Senado va a investigar a Facebook y Ted Cruz está pidiendo que Facebook, Google, Twitter, toda esa gente comparezca, eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero como que el mundo está cambiando, ahora dice Bernie Sanders que él no apoya las fronteras abiertas. En el diario político dice Bernie Sanders el domingo dijo que él después de haber reclamado que él apoya las fronteras abiertas, dice ahora en este momento que hay que tener mucho cuidado y que hay que arreglar el sistema de inmigración. Bernie Sanders dice también que él, el senador de Vermont, está diciendo que hay que hacer una reforma migratoria y también velar la seguridad de la frontera, aludiendo a que esto podría levantar pobreza, que esto podría traer todo este tipo de cosas. El presidente Donald Trump ha criticado a los demócratas por su política de inmigración, pero parece que Bernie Sanders está como un poco medio en el centro en ese tema. No quiere necesariamente decir que él quiere hacer un muro, pero está en el centro. ¿Por qué, Carlos? Porque sabe que es el caballito de batalla de Trump y que con ese caballito le van a dar una paliza a los demócratas, porque el pueblo americano quiere que eso se resuelva. El problema es que entonces Bernie Sanders se ha dado cuenta y dice, espérate, déjame yo moverme en esta dirección, porque de esta le quito parte del caballo de campaña de Trump, se lo estoy quitando. Los dos estamos a favor de que se regule la frontera, ¿ves? Sí, de hecho, él dijo lo que... Y poco a poco vas a ver, casi todos los demócratas van en esa dirección, ¿sabes? Él dijo lo siguiente, lo que necesitamos es una reforma migratoria integral. Si abres la frontera, Dios mío, hay mucha pobreza en este mundo y vas a tener personas de todo el mundo. Y no creo que sea algo que podamos hacer en este momento. No podemos hacerlo así. Así que esa no es mi posición, o sea, que no es su posición el abrir las fronteras, aludiendo a que hay demasiada pobreza y que empobrecería más a los Estados Unidos abrir la frontera. Mira, yo te voy a decir que esa no es la posición del U.S. Chamber of Commerce, ni es tampoco del National Manufacturer's Association. Estas dos organizaciones que son de negocios, de empresas, de industrias, están pidiendo que se deje entrar muchas más personas por la frontera porque no tienen personas que acepten empleo al nivel del mínimo federal. Ok. Y entonces, si le tienen que pagar el mínimo, no el mínimo federal, sino lo que el mercado está pagando en ese instante, los productos que ellos producen en Estados Unidos no son competitivos. O sea, que se estarían de acuerdo que estén aquí los inmigrantes por una cuestión económica. Igual que lo están las personas que tienen las grandes haciendas, las grandes extensiones de terreno, que requieren trabajo de obreros agrícolas, también migrantes, como los recolectores de cebolla vidalia, que es la cebolla blanca de Georgia, como los de todos los frutos de California, como los del Africa y el Durazno de Nuevo México y Arizona. Todos ellos requieren más migrantes para que les recojan y que puedan vender entonces y competir. ¿Y competir con quién? ¿Con China? No. ¿Y con quién? Chile está entrando manzanas. Toda clase de frutas para todo el oeste americano, inclusive esta islita del Caribe. ¿Puerto Rico? Acá al rato me encuentro una fruta que tiene un sellito producto de Chile. Una fruta ha atravesado la mitad del mundo para llegar aquí, desde allá del sur de Chile, porque esto no se produce en el norte de Chile. El norte de Chile es, ¿cómo se llama esto? Desértico. Esto se produce de Santiago y Valparaíso hacia el sur. La parte más lejana de América del Sur. Y como es Folk News, debe pensar que Chile está en México. Bueno, lo único que te digo es que esto es, este es el paso que va. Oye, pero no te rías, 1849, tú sabes, uno de los grupos, no el mayoritario, pero fuerte, de personas que poblaron a California. El grupo más fuerte, por supuesto, fue el de los irlandeses que venía cruzando de Estados Unidos, porque para, en 1840 hubo la gran hambruna de Irlanda, donde las papas todas se dañaron y la gente emigró de Estados Unidos. Y de ahí entonces, cuando llegue el 48, encuentran el oro, los irlandeses se tiraron para allá. A los irlandeses no les gustaba poner los rieles del tren. Y para poner el tren transcontinental, que cruzaba por el norte, y además el que también cruzaba por el sur, pero los dos acababan en California, la Universidad de Stanford se fundó con dinero de la familia Stanford, que fue uno de los dueños del tren del norte, no del tren del sur. Lo que importaban eran chinos. Y en cinco años trajeron 250.000 chinos para trabajar en el tren. Hacer el tren. Y si no es por los chinos, no se hubiera hecho el tren, ni el del norte, ni el del sur, en Estados Unidos. Así es. Bueno, ya sabemos, dentro de eso, pues hay que ver cómo ahora cambia esto del borde, cómo ahora Bernie Sanders se va a poder acomodar en el centro. No sé si es que Bernie Sanders lo ha hecho, porque el tema del socialismo está en un mal momento. No sé, no sé cómo tú lo ves. Bueno, está en un mal momento, porque por desgracia, para los socialistas demócratas, como lo es Bernie Sanders, Maduro, Ortega, y Evo Morales, le han robado el nombre socialista, y se han quedado con él. Sí. Así que hoy en día tú hablas de socialismo, y estás hablando, no de comunismo, estás hablando de algo todavía peor. Sí, nadie piensa en el socialismo de España. No. No, ni el del norte de Europa, ni nada. No, piensan en el de Maduro y el de Cuba. En la autocracia. Sí. En la dictadura. Que, por cierto, la alcaldesa de San Juan acaba hace un par de horas en una entrevista que escuché, no sé si era una retrapensión, con... No sé si fue el CNN o Univision. En el programa de Jorge Ramos de ayer, del domingo, de Al Punto. Sí. Correcto. Se negó a decir si era o no socialista. Y se negó a reconocer que Maduro era un dictador. También. Así que... Bueno. Eso lo sabíamos, ¿verdad? Y si le hubieran preguntado si Carlos Chávez no era un hombre guapo, delgado, elegante... Hubiese dicho que sí. No, hubiera dicho que... Sí. Como que no lo han visto últimamente. Bueno. Pero por lo menos había dicho la verdad en este caso. Vamos a ver. Bueno, Carlos, gracias por el análisis del día de hoy. Excelente. ¿Qué le está pasando a Guaidó? No me has dicho. Bueno, Guaidó... Guaidó... Mira, ahora mismo ya entró una línea aérea iraní que va a comenzar a hacer vuelos a Venezuela. Es la única línea que está allí. Ya se están dañando los suministros con los apagones que están haciendo en Venezuela. Pero de Juan Guaidó, pues como que... Ha comenzado... Terminó la semana pasada medio frío y esta semana le ha comenzado frío. Pero hubo unas demostraciones inmensas que la prensa americana apenas cubrió. Ah, pues yo no las vi. Por eso te lo estoy diciendo. Sí. Yo vi unas demostraciones espectaculares. Guau. Está buscando poco a poco la confrontación. Claro, pero esas manifestaciones, ¿cuántos años lleva Venezuela haciendo manifestaciones? Lo que pasa es que no se había llegado al nivel este. Yo no sé cuál va a ser el resultado de eso. Pero definitivamente, por un lado, llegará el punto y de una vez la pregunta, llegará el punto donde el pueblo le pase lo que le pasó al pueblo cubano. Explícame. Que los castros lo doblegaron al pueblo cubano que se quedó en Cuba. Y el resto se marchó. Sí. Estados Unidos va a permitir un enemigo en Venezuela. Pero no Maduro como enemigo. Estoy hablando de una coalición iraní, rusa y china. Lo va a permitir Estados Unidos. Bueno, es que no hay de otra. Estas son las... Bueno, ¿cuál es la política del presidente entonces? Lo que pasa es que el presidente hasta ahora lo que ha hecho es estamos con Venezuela, estamos con Venezuela, pero el presidente tiene tantos problemas que yo creo que su prioridad no es Venezuela. No se levanta en la mañana diciendo hoy voy a tuitear de Venezuela. ¿Cuántos votos estamos llegando? Nos quedan 15 meses, 15 o 18 meses para la elección de por ahí. 18 meses. ¿Cuántos votos están en el aire de venezolanos en Miami, en Florida, que se han hecho ciudadanos americanos? eso te va a decir si va a haber una política diferente hacia Guaidó. Carlos, ¿tú quieres saber la verdad? Mira, la última vez que dieron una votación bien grande aquí en Estados Unidos, desde desde New Orleans hasta Florida, esa área que va ahí, ahí nada más en ese grupo que está la mayor concentración de venezolanos, votaron solamente 100 mil personas. Yo no sé si era porque no había interés o porque verdaderamente en esa área el grupo venezolanos se han ido para Colombia. Se han ido para Madrid, hay muchos en Madrid. Miren, en Puerto Rico hay un montón también. Pues si no hay votos para las próximas elecciones de un grupo organizado como hicieron los cubanos cuando se organizaron en Florida, pues y aún así los cubanos organizados en Florida no pudieron sacar a Castro. Sí. El tema va a ser la frontera con México. y Venezuela se mencionará solamente si hay derramamiento de sangre. Esa es la tragedia. Una tragedia y te digo tragedia en sentido ético y moral. pero por otro lado no hay ninguna estrategia para sacarlo. No. Una estrategia que está estableciendo Guaidó es que está invitando a representantes de todos los países que lo están apoyando a se unirse en Venezuela. esa es una otra posibilidad que no va a tener más remedio que hacer la gente de Guaidó es buscar una confrontación con la tú sabes que en Venezuela han soltado a todos los asesinos y se les da comida y se les da armas y esos son los grupos estos que están atacando las concentraciones de Guaidó las concentraciones de Guaidó van a tener que desarrollar unos grupos y abriguen con estos asesinos. Eso es así. Eso es así. Hay que aquí en este sentido Carlos lo que yo también te tengo que decir que si el tema de Venezuela no se arregla rápido no sé qué va a pasar porque veo como que hay desgaste en la gente. Hay desgaste estoy de acuerdo hay desgaste así es y la gente se empieza a acomodar en otros países sus hijos empiezan a estudiar en otros países comienzan a hacer su vida sus negocios su todo y después al final pues se queda siendo un problema de los que están allí dentro mira te voy a dar un ejemplo no tan dramático como el que Jesús está dando sino el de los que quieren que Puerto Rico se convierta en un Estado de Estados Unidos desde que se fundó el Partido Novo Sobrexista en 1967 para acá que es el partido que apoya la estabilidad que ha ido desgastando la estabilidad de tal manera que ya el Partido Sobrexista lo que hace es administrar la colonia si en eso se ha quedado y se ha quedado en eso y los que no están de acuerdo pues se han ido para el Estado así bueno vamos a ver en qué termina todo esto ahora sí ya tenemos que prácticamente ir cortando por cuestión de tiempo pero Carlos mañana seguiremos analizando y viendo qué le depara al mundo yo creo que vamos a empezar entonces cada uno de nosotros cuando cerremos esta transmisión ahora mismo con una oración hasta luego Ra sí a ver qué le depara al mundo así es bueno Carlos gracias por tu análisis hasta luego claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News